Esta grabación se la he hecho para Luisa Tomasoni Muñoz, la niña más guapa del mundo mundial. El 22 del mes donde se abomina ser, a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, más regados y cosas como muestras de amor. Luisa María, Luisa María, Luisa María ha empezado, va a decir mamá. Sonríe, juega y duerme en brazos de papá. Le regalan su cura, dormirá blancas lunas, que bendijo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, con perfume a paso, aroma a huel, solamente amor. Luisa María, Luisa María, Luisa María, ahora es que empezó a crecer. Cadiesa, inquieta y guapa, un poco más que ayer. Se volvió corazón, se volvió corazón, porque más tratezuras no le dejan nacer. Luisa María, Luisa María, ahora se vuelve mujer. Se vuelve más hermosa que el atardecer. Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño, que le hará florecer. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz. Que ilumine mi sendero para ver mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, con perfume a paso, aroma a huel, solamente amor. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul. Luisa María, Luisa María, eres el amor, 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 y eres el ángel que ha llegado a mi soledad. Luisa María, oh, Luisa María, eres el amor, el amor, el amor. Luisa María, oh, Luisa María, eres el amor, eres el ángel que ha llegado desde el cielo azul. Luisa María, oh, Luisa María, eres el amor, el amor, el amor, eres el ángel que ha llegado a mi soledad. Luisa María, oh, 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 Luisa María, oh. ¡Gracias!